La Ley General de Migración de los Estados Unidos, 212, establece el permiso de reentrada para los residentes permanentes de los Estados Unidos. Si usted por alguna razón está fuera de los Estados Unidos, pero tiene un propósito por supuesto de retornar a su nación que le ha provisto de este permiso de residencia permanente y usted requiere de un permiso para permanecer fuera de los Estados Unidos ya sea un año o dos años, deberá conocer los requisitos que van a hacer valer este permiso de reentrada. Dentro de los cuales el más importante es la causar. ¿Por qué usted va a requerir este permiso? Un problema de salud ya tiene que vincular a los profesionales de la salud, a su médico que le trata para certificar esta causar. Pero además vamos a traducir los documentos correspondientes y solicitar este permiso con apego a esta ley. Pero recuerde, deberá justificar el tiempo por el cual usted quiere permanecer fuera de los Estados Unidos. Pero vamos a depositar este expediente mediante la forma I-131 y debe de ser en territorio estadounidense. Y por supuesto, pagar los impuestos correspondientes a estos fines. Y usted podrá retornar a su país de origen o al país de destino con mayor tranquilidad y así no incurrir en una violación a la Ley General de Migración de los Estados Unidos. Y usted podrá retornar a su país.